No me sé la canción No me sé la canción No me la sé desde que yo nací Esta es una versión nueva de Lady Gaga Y yo la canto así hoy Lady Gaga Es una bipolar La luz La bipolar La 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 No me sé la canción Y La 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 Yo te amo a ti Te amo Te amo muchísimo a ti A ver cuánto tiempo queda la música A ver Se bloqueó Se bloqueó A ver hay que esperar Quedan tres minutos No hay que esperar un rato Un rato Más música Ahora A ver mi arete Casi se cae Casi Casi se cae Ay le voy a adelantar un poco Ya me cansé Perdón si oye una cosa rara Vale más más No hay que esperar un minuto Ya me cansé No Apresúrate Ay A ver Eso sí I love you Mucha luz Mucha canción Ya me cansé Vamos a bailar No me sé la canción Ya me cansé Ocho Siete Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno